Y es en ese contexto que he sido coordinando, por ejemplo, con la policía de Eresto, para que se puedan cerrar los pasos legales. ¿Y cómo? Se está cerrando. Se está cerrando con volquetadas de gasotes para que no puedan transitar bicicletas, no puedan usar vehículos, porque había pasos de vehículos, son más de 100 kilómetros por toda la frontera de aquí localmente. El segundo aspecto de esto tenemos que tomar ya, como dice Mano Dura, miren, Montero es un problema. Ya han empezado con lo que se llama, van a encapsular la pilla del Plan 3000, también. Nosotros advertiremos la aprobación que vamos a encapsular y a todas estas opciones no se comportarían. Y mantaremos, que son los que queremos ya trabajar, a comisión del Ministerio Público. Sin duda luego vamos a hacer la representación ante el fiscal departamental, así nos vamos a hacer que no hay plan por la representación ante el fiscal departamental. Nosotros le daremos trabajo efectivo. En el primer caso que haya disracción con las medidas de control, lo aprenderemos, lo remitiremos a la fiscalía con la licora en preliminar. Por favor, a partir de hoy pondremos ya un precedente, no quiero que se enoje. Respecto al mercado campesino, ya hemos empezado y vamos a tener que hacer más ajustes todavía en ahí. Porque no hay voluntad de cooperación de muchos dirigentes comerciales, especialmente. Tenemos que emplear mano dura. Entonces vamos a reforzar la cantidad de control. No quiero que se enoje, por favor, que con alguien que ayude. Creo que no necesita que vayamos al concurso de la fuerza o al funcionamiento de la ley, sino simplemente de manera voluntaria. Gracias por ver el video.